Hola, soy Adriana Llaurez y les voy a contar una historia de modelos que está relacionada con el rock. Es la historia de Stephanie Zimmer, una chava que tenía 16 años cuando era parte de la agencia Elite Models, de la cual el dueño era John Casablanca, el papá de Julian Casablanca, el vocalista de los Strokes. Bueno, pues John y Stephanie se súper enamoraron cuando él tenía 42 y ella tenía 16, cada quien, y entonces John decidió dejar a su familia cuando Julian tenía 6 años y Stephanie en una navidad platicó con su familia y le dijeron, corta con ese señor, ¿qué estás haciendo? Y entonces Stephanie cortó con John. Bueno, pero ahí no terminó todo. Stephanie se enamoró después de Warren Petty, otro señor, gran actor, y luego cortaron y terminó con Axl Rose. Y Stephanie Zimmer es la misma chava de November Rain, de ese video, en donde hay una boda. Y ellos estaban comprometidos en ese entonces, solo que pues nunca cuajó. Y esa es la historia de Stephanie Zimmer. Y lo demás es otra historia. ¡Suscríbete al canal!